Y dice, ella le dio hasta abajo y se le vio el Que toda su amiga, quien es la que más No pasa por el agua y todo diguimo Siempre oye y nunca fe Va cortando agua como un bebé Sigue la olla, boca amore rola La galleta en piqueta, la galleta en piqueta Si me lo hice, la boli anda con su crema Y dice, ella le dio hasta abajo y se le vio el Que toda su amiga, quien es la que más No pasa por el agua y todo diguimo Siempre oye y nunca fe Esa no te problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Vamos a cambiar el ritmo, toca Tú no harás pa' basura, tú no harás pa' basura Fóquenle estilo Fóquenle stylist Fóquenle estilo Fóquenle, fóquenle Ni un amigo nuevo, ni una haría El demó lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura Héctor aprendí a hacer brosura Nunca he visto una joyeta Flores, azules y kilatos Rosalía Se me tira que no hay más Coaltura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasiás noches de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Y de joder pa' la sepultura Coaltura Chitame La Rosalía Rábate bien mi nombre Que algún día el mundo entero Me vas a conocer Más grande 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 1, 2 Bienvenido a tu 3, 4 Bienvenido a tu 1, 2 Bienvenido a tu 3, 4 3, 4 Bienvenido a tu 4 5 2 5 6 7 8 6 8 9 6 6 7 7 9 8 9 10 11 10 12 12 ES 12 11 12 Dale más, shorty, ya activa tu el story Bobby, ¿quién tú eres? Daddy, daddy, money, money El flow más killer, rompe bocina Esas sopas de en boya, chima, la cocina Daddy Yankee, yo, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah Yankee, nos fuimos hasta abajo Yo no soy Anivia, soy tu bizcochito El mal de ajo que me mande mal ojito Yo no soy Anivia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El mal de ajo que me mande mal ojito Llegó la despedida En contra de nuestra voluntad Hay que decir Pam, 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 pam Vamos a pasar, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva, voy pa' allá, voy pa' allá No es un crimen darle hasta el suelo Es que esta noche es hasta que se rompa el duelo Hay niveles para todo en esta vía D'igua D'igua Gracias por ver el video